Siervos Desde 1948, cuando el Partido Comunista irrumpió en Checoslovaquia, la policía secreta persigue a los miembros de la Iglesia Católica que no se adaptan a las nuevas condiciones. Una asociación, Paz en Interris, creada por el Estado, controla desde dentro las derivas de los miembros de la Iglesia. En paralelo y completamente ilegal, otra Iglesia independiente del Estado, y con el objetivo de mantener la pureza espiritual, ordena a sacerdotes a escondidas y atiende en secreto a sus feligreses. En este contexto histórico, dos jóvenes seminaristas, Mikael y Yuray, deben decidir entre someterse al régimen o defender sus convicciones y sufrir las presiones por parte de la policía secreta. Siervos es una película opresiva, tensa, que consigue captar el miedo, el remordimiento o la miseria moral según sea el caso de sus personajes. Rodada en un brillante blanco y negro que recuerda a las películas del polaco Pavel Pawelkowski, que aquí casa como un guante para resaltar la frialdad del espacio y de la época, y que tomado como recurso estético, también permite vislumbrar la belleza de Bratislava, ciudad en la que se sitúa la acción. Siervos es el tercer filme de Iván Ostrochowski, director eslovaco empeñado en bucear en la historia de su país. En Velvet Terrorist, su primer filme repasa la experiencia de tres personas que tienen en común el hecho de que estuvieron en la cárcel acusados de terrorismo durante el régimen comunista de Checoslovaquia. Koza, su segunda película, gira alrededor de la figura real del boseador de peso ligero Peter Balaz, campeón eslovaco de etnia romaní apodado Koza, cabra en castellano. Y ahora presenta Siervos, su mejor filme hasta el momento, una brillante ambientación cinematográfica para retratar la tentación de unos jóvenes seminaristas bajo un régimen terriblemente opresivo.